Hola, hola, este lugar es muy temeroso, ojalá pusieran más luces, pero bueno, no tengo idea por qué me pusieron vigilar a estos muñecos, nadie puede venir en la noche, ya que está completamente cerrado, y no creo que los ladrones de esta zona logren algo tan difícil como poder ir un pie en este lugar, ya que, bueno, estos tipos se tomaron muy en serio en intentar quedarse con esos bonimatrónicos que se quedaron, que valieron tipo miles, creo, supongo, no tengo idea, pero seguramente valía mucho con la tecnología que estén utilizando. Y bueno, eh, yo voy a ser tu guía por todo el tiempo que trabajes acá, yo soy del turno de la noche, por lo que no tengo idea si me vas a ver, o probablemente ya esté despedida, soy muy mala trabajando, y bueno, eh, por ahora simplemente hay que vigilarlos, no hay que hacer nada más, eh, y si viene algún ladrón, simplemente reportalo. Y bueno, te deseo suerte. Gracias. 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 ¿Hola? ¿Hola? Joda. Juro haber visto a un muñeco moverse. Ya estoy volviendo loco. Será por la estética de este lugar ? Bueno, mi moda, solamente queda soportar y eso, simplemente haz lo que debas hacer por verme y está bien. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.